Bueno, voy a empezar ya... Perdón Digo, voy a empezar ya y si me queréis interrumpir en cualquier momento no hay problema Bueno Sí, cortaos el micro más que nada porque como va a ir saltando, si alguien hace ruido, pues a lo mejor para preguntar a hacerlo sin problema pero mejor ahora os silenciáis Bueno, que he cogido una silla y voy a coger esta pelota para representar lo que anatómicamente es la rodilla o sea, imaginaros el fémur termina en dos cóndilos que tienen esta forma y la tibia son dos mesetas tibiales que tienen esta forma entonces si yo coloco el fémur en la tibia mirad como rueda quiero decir que anatómicamente la rodilla es una estructura muy débil porque es una una extremidad en forma de bola sobre otra extremidad en forma de plato entonces para reforzar esta estructura tenemos los meniscos ¿vale? que son dos semicírculos que sujetarían ahí y a ambos lados la pelota para que no ruede y tenemos los ligamentos cruzados pero que anatómicamente es una estructura que está sujetando todo el peso del cuerpo y es muy inestable ¿entendéis? entonces la única o sea, es muy susceptible de lesiones y es muy susceptible de artrosis y de problemas entonces anatómicamente la tenemos que cuidar y mucho entonces ¿cómo la podemos cuidar? a través de la musculatura ¿vale? o sea, la forma de proteger esta estructura es anatómicamente con nuestra musculatura tenemos un cuadriceps que es este músculo de aquí que termina ahí o sea, te pasa la rodilla y la pasa por debajo ¿vale? es decir vendría por aquí y la sujetaría hasta aquí la bola no se desplaza hacia adelante ¿bien? tenemos un tensor de la fascia lata que es el que me preguntabas tú el otro día que es el que me sujeta la bola para que no se me desplace aquí en el lateral y luego tenemos unos adductores en la parte interna que son los que hacen el tope en la parte interna y unos isquiotibiales aquí detrás que son los que hacen que la bola no se vaya hacia atrás ¿qué quiero decir? que cuando soy cansina en el que el tratamiento depende de uno mismo es precisamente de esto ¿vale? sea cual sea la lesión tenemos que trabajar sobre nuestra musculatura porque es la que nos asegura una estructura firme y una estructura segura ¿sí? ¿entendéis lo que quiero decir y por qué lo explico? y por eso soy tan gráfica ¿me puedes repetir el nombre del tensor que no lo he escuchado nunca? tensor de la fascia lata si alguno es portero es el típico de cuando te tiras la trocanteritis del portero de los golpecados en la cadera pero vamos es el músculo lateral que nos coge desde la cadera y termina por debajo de la rodilla ¿vale? pero me voy a ir más hacia atrás porque es que me corto pero no sé cómo explicarme para que lo entendáis bien ¿queda claro cristalino el por qué soy tan sin hasta la saciedad que con el ejercicio es como mejora cualquier patología? pues es que da igual que te haigas tocado un menisco da igual que te haigas tocado un ligamento lateral que tengas tocado un ligamento cruzado la única rehabilitación posible la única mejoría posible va a ser teniendo una musculatura periférica que nos asegure que esa estructura sigue firme porque si yo tengo una lesión y no trabajo sobre mi musculatura no me va a mejorar no me mejora los analgésicos calman parcialmente el dolor te dejan tirar en el día a día pero la lesión no mejora ¿vale? entonces dentro de los tratamientos que podemos hacer en casa como veis me he traído varias cosas entonces tenemos bueno lo conocéis cuando es itis cualquier forma de inflamación esguince tendinitis todo lo que termine en itis inflamación siempre frío a una inflamación no podemos ponerle calor si le pones calor lo que haces es inflamarla más entonces tanto golpe o sea contusión una caída o un golpe una patada los críos el fútbol o lo que sea siempre frío ¿vale? entonces el calor se usa cuando estamos hablando del vientre muscular por ejemplo no estamos acostumbrados a hacer una caminata nos hemos pegado una caminata de narices y lo tenemos cargada la pierna bueno yo lo que haría sería según llega la de la caminata masajearme con hielo pero si ya ha pasado 24-72 horas y la sobrecarga continúa ahí si le metemos calor ¿vale? entonces momento agudo momento de derecho en sí mismo hielo pasado un tiempo calor ¿vale? la forma de aplicar frío bueno vale cualquiera o sea desde los guisantes tal pero bueno esto es muy cómodo ¿vale? porque son están ergonómicamente hechas para ello o sea se mete aquí la placa de hielo y simplemente es que se moldea muy bien lo colocas con el velcro y lo cierras ¿vale? no es que tenga nada ni esté promocionando a Lidl pero os explico esto es de Lidl ¿vale? y las cremas que yo gasto también pero no es que Lidl me promocione de ninguna manera ¿vale? lo digo porque me parecen muy útiles entonces esta crema de aquí la naranja ¿vale? si no luego os mando una foto esta tiene efecto calor vale pues hay dos ¿vale? esta que es de efecto calor y esta la morada que es de arcagocito la morada tiene la misma composición que el stick de los golpes de los niños es árnica con arcagocito entonces os lo digo porque yo las tengo aquí y en casa porque son hipoalergénicas y se pueden usar en niños porque no tienen fármaco ¿vale? por eso las recomiendo y económicamente no sé si valen 4 euros o sea son muy económicas entonces esta es de efecto calor ¿vale? entonces la aplicas y lo que va a aparecer es una hiperemia reactiva es decir la zona se pone roja y es porque le está llegando sangre ¿vale? con eso lo que hacemos es relajar el músculo esta es la naranja la crema de calor y esta la morada la de arcagocito es si nos hemos pegado un golpe le metemos frío y le metemos arcagó ¿vale? arcagó o árnica que son las dos plantas antiinflamatorias ¿sí? y otra cosa muy importante es que estoy hablando de ahora mismo de banalidades el frío y el calor digamos que es para el día a día hay banalidades si tenemos algún problema serio como me he roto unos cruzados o una menoscopatía o una artritis reumatoide que me pega brotes en la rodilla ahí yo sinceramente haría una inversión en unos TENS ¿vale? los TENS son es una máquina de electroterapia la bueno si os interesa ya os diré las hay desde muy económicas hasta las que tengo yo aquí de 6.000 euros pero que no es eso que con una que llegue de 0 a 150 hercios os vale ¿vale? porque es para uso en casa no es para uso hospitalario entonces los TENS podéis según la manera que compréis están los electrodos de caucho que son estos o los electrodos adhesivos que son estos entonces os lo digo porque hay veces que el truco está en que la máquina que os venden es muy económica pero como estos electrodos son desechables luego te clavo los electrodos en cambio estos electrodos de caucho son para siempre ¿vale? van van con estas armadillas que se mojan que es el conductor y esto se usa para siempre no es desechable entonces que lo tengáis en cuenta ¿vale? a la hora de elegir la máquina que no os claven por el valor de los TENS entonces el tema de los TENS o sea los electrodos desechables es muy sencillo porque simplemente no lo voy a hacer para no gastarlos los sacas del plástico los pegas y ya está ¿vale? la historia está en los de caucho los colocas mojas la armadilla ¿vale? hay que mojarla muy bien porque va a actuar de conductor la mojas esto lo de rojo y negro es polo positivo polo negativo en el caso de la rodilla pues nos da igual si colocas el rojo dentro o fuera es indiferente va a haber cuando hablemos en otra ocasión va a haber patologías en las que hay que colocarlo de forma específica pero en el caso de la rodilla da igual entonces insertáis los cables en los electrodos lo colocáis a ambos lados se ve bien a ambos lados de la rodilla ¿vale? y aquí la historia es que tanto un electrodo adhesivo como el electrodo de caucho tiene que tener un contacto total con la piel porque si hay zonas en las que no está haciendo contacto os podéis quemar ¿vale? entonces las cinchas vienen también con una cincha lo apretáis bien y que haya total contacto de la pierna entonces estamos hablando como os decía de un brote de artritis de una meniscopatía de acaban de operar de la rodilla de lo que sea el tratamiento serían quince minutos de los tens dos o tres veces al día ¿vale? en un total normalmente se hace un bloque de quince sesiones se deja reposar para ver qué tal responde la pierna y si es necesario se vuelve a hacer otro bloque ¿vale? ¿sí? entonces esta inversión os la recomiendo si es un tema pues crónico porque le vais a dar mucho partido y os evitáis muchos analgésicos por estos analgesias sin efectos secundarios ¿vale? entonces contaros que un truco que uso yo con los desechables los desechables lo que usan si se ve por aquí es el gel transmisor pues de los ecógrafos ¿vale? que podéis comprar gel transmisor que también es un dineral o simplemente coger los electrodos y para que te aguanten más de los cinco veces que se adhieren si lo dejas en el frigorífico cuando el gel está frío se adhiere mejor entonces le puedes sacar dos o tres puestas más es un truco ¿vale? guardaros en el frigorífico que lo sepáis que en lugar de cinco puestas te pueden durar con eso hasta siete o ocho ¿vale? con el tema de los pens quería explicar un poco a ver para que nos hagamos una idea ¿vale? de lo que es esto es que la máquina la he usado ahora mismo y la tengo enchufada pero quiero que lo entendáis para pues si tenéis que hacer la inversión que lo tengáis claro dime has dicho que el test cinco minutos dos o tres veces al día pero el bloque de cuándo es tiempo a ver normalmente los que son domiciliarios viene programado o sea viene en un manual el programa ¿vale? para la rodilla te pone programa siete y siete minutos diez minutos quince minutos si lo tuvieras que programar tú manualmente yo uso entre doce y quince minutos pero que un día en días ¿cuánto volvemos? en bloques de quince sesiones o sea estás una semana poniéndolo un par de veces al día y luego ya descansas si fuera necesario una segunda tanda la vuelves a hacer ya sabes que un brote dura entre siete y diez días pues lo que es el proceso agudo es lo que me preguntas ¿no? si es que había entendido que habías hecho quince minutos dos o tres veces al día pero no en tiempo claro a ver los quince minutos es porque en esta mañana lo tengo que meter yo pero las que la que compréis como es lo que os digo como es de uso domiciliario los programas vienen ya pero determinados tú muy pocas veces puedes tocar el tiempo puedes cambiar pues eso de programa de de tonificación a relajación antiinflamatorio pero poco más puedes tocar vale quince sesiones si el bloque es de quince vale y no no tienes ningún problema además tienes que mojarlo muy bien porque si no lo mojas no pasa la corriente o sea no por mucho que subas la intensidad no vas a notar nada es lo que quiero decir no hay no se transmite la corriente vale entonces lo que lo que quería representar un poco es que qué es eso de de untens vale pues a ver tenéis lo que es la consola vale que sería nuestra cabeza nuestro sistema nervioso central tenéis los cables que representan que serían los nervios y los electrodos sería la placa motora que es donde el nervio termina en el músculo estoy hablando de anatomía pero lo que representa el tens qué quiero decir con esto que lo que está haciendo la máquina es mandar por la misma vía por la que sube el dolor la información de tal manera que nuestro cerebro por sobresaturación se bloquea y deja de mandar señal del dolor gráficamente imaginaros que estáis estudiando que estáis leyendo vale y que tenéis alguno de vuestros hijos o la televisión puesta como una taladradora mamá 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 o hazme caso hazme caso tú dejas de concentrarte lo que estás haciendo y prestas el foco de atención en el mamá mamá pues esto es lo mismo tu cerebro empieza a recibir la señal de los tens que es como un hormideo y entonces bloquea a los nociceptores que son las células normales que transmiten el dolor lo bloquea para hacer caso al tens entonces es una analgesia sin efectos secundarios vale y duradera en el tiempo vale lo que estamos haciendo es sobresaturar a nuestro cerebro para que no mande señales de dolor se va a hacer cargo de los tens y va a dejar la señal de dolor entonces tenemos analgesia sin los efectos secundarios en el abdomen de un fármaco por eso os lo recomiendo en caso de que los problemas sean crónicos vale o sean problemas serios porque es una forma de tener analgesia sin los problemas que tienen los medicamentos bien entonces si no tenéis dudas sobre lo que es el tens y para qué sirve lo voy a dejar ahí atrás y nos vamos a ir a otra cosa la clásica rodillera vale yo me la coloco y digo uy que bien ya no me duele que como no estoy como que estabilidad noto en los laterales no noto que se me vaya la pierna al andar esto es genial pues no no es genial esto es un bloqueo vale que nos sirve para un momento muy puntual y muy agudo vale como estábamos hablando antes para el momento crisis ¿por qué? porque esto lo que está haciendo o sea si yo me levanto y os la muestro aunque esta me queda un poco grande cogido una grande lo que está haciendo es lo que hablábamos antes de nuestra musculatura me sujeta aquí me sujeta aquí me sujeta por detrás y por eso siento esa estabilidad y me siento cómodo cómoda el problema es que nuestro cuerpo es muy sabio y si hay algo externo que está trabajando por él nuestro cuadritez nuestro tensor de la fascia lata nuestros aductores nuestros isquios dicen pues ya que trabaje la rodillera vale y entonces me atrocio y cuando me quito la rodillera si llevo mucho tiempo con ella he perdido masa muscular entonces lo que era un alivio en el momento porque llevo la rodilla sujeta es un problema a posteriori porque la musculatura se ha atrofiado dice que ahora trabaje trabaje rica trabaje la rodillera entonces esto es como todo la rodillera sí siempre y cuando la cosa sea seria y estemos en fase aguda rodillera no si la usamos por la sensación esa de siento que llevo la rodilla sujeta me siento cómodo y tiro de rodillera en lugar de fortalecer musculatura vale en cambio esto el vendaje neuromuscular el vendaje de colores lo he cogido el negro porque es el que tenía el trozo por ahí pero sabéis que hay de muchos colores lo único que lo de los colores no es por estética vale yo lo he cogido negro porque como os decía es el trozo que tenía por ahí pero si el tema es para una inflamación es decir que tengáis pues eso un edema en la rodilla un esguince cualquier itis es mejor que uséis colores claros y cuando estamos hablando de tema muscular pues una lesión en el cuádrice en los isquios o en el tesoro de la fascia lata que usemos los oscuros vale porque ya veréis que cuando nos colocamos son termosensibles es decir cogen temperatura entonces a una inflamación no nos interesa de coja temperatura cuanto más claro sea el color menos temperatura coge vale pero que si solo tenéis un color pues con un color nos apañamos que no pasa nada bien entonces vamos a colocar os voy a enseñar como se hace un vendaje vale me veis bien porque es importante si no me veis bien me coloco de alguna otra manera os tenéis que poner como estoy yo con la rodilla ahí en flexión vale entonces esto de aquí lo que está justo por debajo de la rótula se llama espina tibial pues el vendaje va ahí de la espina tibial rodeando la rodilla hacia arriba veis ahí entonces cogemos y medimos desde la espina tibial hasta ahí lo medimos no he cogido las tijeras otra vez me tengo que levantar no he cogido las tijeras y lo cortamos vale entonces tenemos que cortar dos iguales dos tiras iguales con esa medida porque una nos va a hacer de tope externo y otra de tope interno vale entonces para que dure más los extremos no los dejéis rectos sino que los hacemos ahí ligeramente curvos porque si os hais puesto o se han puesto alguna vez el vendaje neuromuscular del roce se va levantando y una vez que se pierde la tensión de la tira ya no sirve para nada entonces un truco es hacerle forma semicircular porque a la vez menos contacto y menos posibilidades que se levante vale entonces cortáis el semicírculo cortáis el semicírculo bien y como hemos dicho importante si nunca habéis manipulado el vendaje una vez que lo pegues ya no se puede volver a pegar quiero decir que si no lo hacéis bien es para tirarla a la basura entonces una forma de no tocar el agresivo porque si lo tocáis ya no pega es que rasgamos ¿veis? el papel ¿veis como lo lo rasgamos? entonces coloco el extremo que me interesa desde la espina tibial rodeando la parte en este caso la parte externa de la rodilla ¿sí? pues con el otro hacemos lo mismo rasgamos para no tocar el agresivo os tocará tirar unos cuantos hasta que os salga ¿eh? no pasa nada lo colocamos ahí en la meseta tibial perdón en la espina tibial y lo pasamos bien ya tengo la parte externa y la parte interna pues ahora cortaría bien uno más pequeño vuelvo a hacer el truco de redondear y en este caso voy a rasgar en el centro que es donde le voy a dar tensión justo en la espina y lo coloco a ambos lados esto lo que va a hacer es lo típico si padecéis de rodilla que salga el edema el bultito de líquido en la rodilla pues es para quitar ese edema para llevármelo hacia arriba entonces ahí rasgamos en el medio lo plantamos con tensión dándole tensión lo plantamos pero lo que queremos es llevarnos el edema y ya los extremos los dejamos como caigan ¿vale? ¿si? entonces una vez que yo me pongo de pie veis que quedan arruguitas entonces esto la sensación que vais a tener cuando lo llevéis puesto es como si alguien os estuviera sujetando el fémur hacia arriba es una sensación muy extraña ¿vale? pero lleváis la rodilla sujeta y lo bueno que tiene el vendaje neuromuscular me lo voy a quitar aunque sea una pena que lo malgastemos es lo acerco para que lo veáis ¿veis que es poroso? ¿vale? es una venda que está diseñada para simular nuestros músculos como si tuviéramos como si tuviéramos un músculo externo o sea un lateral externo un lateral interno están diseñados para que hagan de músculo sin atrofiar porque nos dejan ángulo de movimiento cosa que esto no nos deja y por otro lado se puede llevar todo el tiempo que quieras porque como es poroso la piel no sufre ¿vale? entonces por eso se usa tanto a nivel deportivo porque los deportistas pueden seguir entrenando llevan la zona lesionada la llevan sujeta está trabajando un músculo externo por ellos una cosa externa por ellos pueden seguir entrenando y encima su piel no sufre y su musculatura tampoco se atrofia ¿sí? entonces lo digo porque el que aprendáis a poner un vendaje neuromuscular si tenéis lesiones es importante porque que me voy de excursión que me voy a parte de atracciones que me voy a hacer algo que sepa que voy a hacer un esfuerzo me coloco mi vendaje neuromuscular para que mi rodilla esté protegida pero no me ocurre como con la rodillera que mi musculatura se vaya a atrofiar no tengo ningún problema por estar 5 días 7 días o todo lo que necesite con ella puesta ¿vale? con el vendaje hablo ¿vale? ¿lo tenéis claro? entonces esto este vendaje sería para la rodilla en general o sea para sujetarla digamos efecto rodillera si el problema es que pena me da tirarla si el problema es que tenemos esguince de lateral externo o lateral interno un esguince de rodilla entonces se colocaría así igual haciendo esa flexión del muslo el ligamento lateral externo o sea en este caso el interno porque os estoy enseñando el interno va desde aquí hasta aquí pues es hacerlo de forma externa ¿vale? que trabaje este ligamento en lugar del nuestro entonces medís ¿vale? como si fuera la base de este triángulo que nos sale igual que antes cortamos redondeamos 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 y aquí se coloca como cuando hemos hecho el de la espina ¿vale? es decir rasgamos en el medio le damos presión desde el medio y luego dejamos caer los extremos ¿bien? y con la parte externa haríamos lo mismo aquí lo que estamos haciendo es el vendaje neuromuscular para el esguince estamos haciéndonos un ligamento lateral de forma ahí externa ¿vale? para que trabaje este vendaje que nos hacemos y no el nuestro y el nuestro repose ¿entendemos la diferencia entre el vendaje neuromuscular y la rodillera? ¿sí, no? y lo importante que es bueno ya que estoy me pongo bueno yo no sé los usos cuando usas el vendaje lo del test no ha quedado claro porque hay un brote de dolor y el vendaje es que has comentado lo de la excursión ¿no? si te vas a hacer una caminata lo que me ha pasado a mí con la familia pues oye me voy a poner una rodillera que no lo he puesto pero podría caer en ello pues tiro de ello ¿y para qué más? la o sea a qué te lo estás comentando ahora claro ¿y para qué más? a ver en casos normales digamos que serían para esos excesos cuando tú sabes de altemano que vas a hacer un exceso ¿vale? si tenemos un problema es me he levantado regulera ¿sabes lo que te quiero decir? entonces me lo coloco sin el miedo de que me hayan colocado la semana pasada porque no te vas a atrofiar o sea lo puedes usar todo el tiempo y las veces que lo necesites responde a tu pregunta sí lo que no voy a saber si lo estoy haciendo bien o mal pero bueno bueno la primera vez que me mandas una foto y ya te doy el hotel yo no te doy vale vale ¿sí? ¿hago el lateral externo para que lo veáis? pues igual como siempre medimos lo que es la base lo recortamos y colocaríamos ahí dándole tensión en el centro lateral y lateral ¿vale? entonces yo ahora tengo unos laterales de mentirijilla que hacen el esfuerzo y relajan los míos ¿entendéis para qué sirve esto? vale entonces hemos visto que en casa tenemos el frío tenemos el frío siempre para contusiones y pis tema muscular entonces ya le metemos calor ¿vale? hemos visto también los tens ¿vale? que es analgesia que hace el efecto de un fármaco pero sin los efectos secundarios hemos visto el vendaje neuromuscular que nos va a dar esa sujeción y nos va a dar ese reposo que nos da la rodillera pero sin los efectos secundarios pero yo vuelvo a lo de siempre ¿qué os he comentado al principio de todo de todo de todo que cualquier cosa que le hagamos a una rodilla sin tener presente una musculatura fuerte nos sirve de poco quiero decir esto que he explicado aquí son paliativos del dolor paliativos del dolor muy importantes porque no tienen efectos secundarios ¿vale? pero el mejor tratamiento que le podemos hacer a nuestra articulación es fortalecer la musculatura que la rodea entonces ¿qué ocurre y por qué te decía María Jesús que te conectaras? porque la musculatura no es exclusivamente de la rodilla ¿vale? el tensor de la fascia lata por ejemplo el que hablábamos el otro día nos va desde la cadera pero termina ahí en la cabeza del peroné pasada la rodilla o sea comparten músculos la cadera y comparten músculo la rodilla entonces pueden ocurrir dos cosas que si yo tengo un problema de cadera empiece apoyando mal y me deriven un problema de rodilla o viceversa de pie de rodilla acabe ascendiendome entonces hay que trabajar siempre el cuerpo en su conjunto no como una rodilla o como una cadera porque están interconectados todos ya sea por los músculos o por la cadera muscular pero están interconectados ¿sí? entonces en el caso que hablábamos del tensor de la fascia lata no me lo voy a subir bueno ya me lo he subido se colocaría no me llega pero se colocaría desde el hueso de la cadera o sea os levantáis para localizarlo ahí donde salta donde salta la cabeza del fémur que se nota cuando hacemos las rotaciones ¿notáis que el tendón hace clín, 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 clín pues ahí ahí es el tendón ¿vale? desde ahí hasta lo que os decía por debajo de la rodilla pues ahí se ve hasta aquí se ve debajo de la rodilla ¿vale? entonces para colocarlo no lo puede hacer una persona sola hay que tumbarse y echar la rodilla por delante para que haya esa ligera cuesta ¿vale? o sea no la coloco aquí sino que la coloco ahí ¿vale? lo tenemos y medimos como os decía desde la cadera hasta pasar a la rodilla ¿vale? entonces cortamos a ver si me lo puedo hacer yo a mi linda que no creo redondeamos cortamos ahí el extremo lo pegamos y sin dar retención según cae bajamos es que este es muy corto ¿vale? tendría que llegar por debajo de la rodilla pero es el trozo que me quedaba tendría que llegar hasta aquí ¿vale? la tensión se la damos en el extremo superior aquí lo dejamos pegar según cae ¿sí? lo tenemos y lo importante es que no lo pegamos aquí lo pegamos ahí ¿vale? aquí no ahí ¿vale? desde la cadera con tensión dejándolo caer hacia abajo hasta aquí que se me ha quedado corto hasta aquí ¿sí? vale una cosa más respecto del tensor de la fascia alta que sé que hay varios tocados por ahí la rodilla yo puedo ponerle puedo ponerle la placa de hielo porque el hueso es muy superficial entonces me conozco el hielo y ya está se enfría y punto pero en cambio la cadera aparte del tensor de la fascia alta están los tres glúteos o sea hay mucha chicha para que nos entendamos entonces por eso os digo que si el problema es una inflamación en la cadera lo mejor es que cojáis gel corporal el que sea el aceite de los niños ¿vale? os apliquéis el aceite y con un cubito de hielo directamente masajeamos en círculos para que penetre directamente el frío porque si no hay tanta chicha que si metemos esto o metemos los guisantes no llega no llega el frío no llega a bajar la inflamación ¿sí? entonces primero bajamos la inflamación y luego colocamos el vendaje neuromuscular igual que antes esto es totalmente inocuo quiero decir no atrofia la musculatura lo que hace es que trabajar o sea tener un músculo artificial encima para que nos entendamos trabajando y que el tuyo repose entonces lo puedes llevar todo el tiempo que necesites ¿vale? normalmente dura entre 5 y 7 días porque en el momento que se despeguen los extremos ya no vale hay que retirarlo y poner otra ¿sí? si necesitas se despega y necesitas poner una nueva se pone una nueva si tienes que estar un mes con ello un mes con ello pero es una de las formas de que la pierna haga reposo aunque sigamos funcionando y trabajando porque trabaja nuestra venda y no nuestro músculo ¿vale? si bueno a la pregunta pero no sé si la habéis usado alguna vez a la pregunta de si se puede mojar te puedes duchar no hay que ponerse plástico ni nada lo único es secarlo con una toalla para quitarle la humedad ¿vale? no tirando de ella no deslizándolo sino poniéndolo encima para quitarle la humedad ¿vale? pero bueno ahora todavía hace calor y eso daría igual sería más para invierno para que no vayas con la pierna húmeda pero que se puede mojar sin ningún problema no sé si lo he comentado pero un truco para que dure más es pasar alcohol ¿vale? porque el alcohol nos va a quitar la grasa de la piel porque cuanto más sudemos y más grasa sea la piel menos nos dura la venda y luego lo colocamos y así no se aguanta unos días más ¿vale? es un truco eso es lo de redondear dinerito sí un truco bueno y ya a lo que iba antes entonces ya habéis visto la importancia que tienen los cóndilos con una meseta que es una bola sobre una superficie plana y que como no tengo unos músculos fuertes está vendida entonces lo mejor el mejor ejercicio que se puede hacer para trabajar los problemas de rodilla es cuando hacemos vamos a quitar todo esto de aquí de guardería bueno como hay confianza y me bajo esto que ya os he enseñado mucha chicha y esa ¿dónde contar el vendace? a ver el vendace lo tienes en Amazon en el Decathlon en en las especializadas como Kirubert en el Lidl también las tienes lo que pasa que no siempre aquí la historia es que o sea yo lo compro aunque sean más caros por la calidad del adhesivo como siempre ves una venda que es muy barata pero luego te dura un día porque enseguida se pierde el adhesivo entonces para que os hagáis una idea una buena te va a rondar unos 6-7 euros si vale 3-4 euros el adhesivo es una patata entonces lo que decía en el tema del ejercicio es que independientemente de la clase que hagamos en el día si lo trabajamos en esa semana perfecto si no que tengáis en cuenta que la mejor manera de trabajar la rodilla cualquier problema de rodilla es cuando hacemos el de colocarnos en el meñique el de los 4 tiempos ¿vale? y cuando insisto en lo del meñique es porque al apoyarnos aquí estamos haciendo fuerza con el peroneo de la pierna de abajo y el peroneo nos coge desde por encima de la rodilla hasta el tobillo entonces como os decía antes al final todo es una serie si hay miedo de la rodilla apoyo mal se me acaba lesionando el tobillo me tengo que asegurar de que la musculatura periférica del tobillo también esté fuerte ¿entendéis como es una cadena? entonces no vale con hacer ejercicio la bici ejercicio de cuadro pero y todo lo demás tenéis que trabajar por cadenas musculares entonces con la serie de 4 trabajamos las 4 cadenas musculares aquí estamos trabajando sobre todo tensor de la fascia lata y musculatura periférica de la cadera es decir el de suelto el aire ahí cojo y cierro ¿vale? estamos trabajando sobre todo esta zona el que entramos aquí y salimos ahí estamos aquí trabajando el cuádriceps tensor de la fascia lata y cuando nos vamos hacia atrás nuestros isquiotibiales y nuestro gemelo la parte posterior ¿sí? luego cuando bombeamos ahí y volvemos a bajar volvemos a trabajar toda la cadena lateral y cuando hacemos las rotaciones trabajamos todo aductores trabajamos rotadores de cadera ¿vale? entonces lo que os decía si en clase hacemos la serie de 4 pues bien yo no me quedaría con eso o sea yo trabajaría todos los días de la semana como si fuera una pauta de un medicamento si tengo lesión ando ¿vale? o sea para vosotros el ejercicio es un medicamento que hay que pautarlo y que hay que hacerlo entonces os hacéis la clase de la semana por supuesto pero que sepáis que este pack es vuestro y que hay que hacerle además de ¿vale? o sea que está prescrito está pautado no sé si me explico que no os quedéis con dos clases a la semana porque eso no vale o sea tenéis que trabajar con vuestra rodilla tenéis que ayudarla la pobrecita es muy inestable y encima está tocada así que por favor darle una musculatura periférica fuerte ¿sí? todos los días la serie de cuatro claro que no cuesta nada no cuesta nada pero como que o sea hay que pautárselo como quien se lava los dientes o sea si estoy hablando de cuando tengo lesión ¿vale? si no tengo lesión y es por mantenimiento pues bueno lo que hacemos en clase está bien pero que yo estoy hablando que estos ejercicios esta serie de cuatro es la mejor rehabilitación para la rodilla porque trabajamos todas las cadenas y todos los músculos y nos aseguramos de que las sujetamos en los laterales de que las sujetamos por delante y las sujetamos por detrás y ya que nuestro menisco no nos sujeta o nuestros cruzados están rotos que tengamos unos músculos que nos sujeten tanto hacia arriba como hacia abajo como en los laterales como delante y detrás y para ello es trabajo, trabajo y trabajo con hacer una vez no vale para nada ya sabéis lo que cuesta ganar tono esto es un trabajo de pico pala que si lo miras objetivamente que pueden ser diez minutos nadie me puede decir es que no tengo diez minutos porque va a tener diez minutos antes o sea son diez minutos o diez minutos menos que estás en redes sociales o lo que te dé la gana o viendo la tele por la noche te bajas abajo en una esterilla y lo haces pero que hay que mentalizarse de que al final la lesión mejora por nuestro tratamiento personal pero no por el médico que nos atienda o por el fármaco de turno esos solo son paliativos como son todo esto que hemos visto aquí que os van a ayudar un montón sí pero son paliativos si tenéis alguna duda o algo queréis hacer alguna pregunta si, si, si se te oye se te oye a ver sí, sí, sí no, entiéndeme no, si la sí además tú no tienes lesión de rodilla o sí no, no, yo no vale no, no, no sí sí, pero que digo que como él y sus historias va más por tensor de la fascia lata tiene que hacerme la serie de cuatro no digo que no haga bicicleta digo que no os quedéis con la cantina del médico de haga usted bicicleta que sí que está bien pero no es suficiente vale, no el señor preguntaba era si con la bici se centra más a lo mejor en la parte de los aductores y se descompensa o es un ejercicio bastante completo para los de la tienda o sea, va bien no hay que verlo porque vaya a currar en bici no, no, no no, no, no no me entendáis mal lo que quiero decir lo que quiero decir es que la típica la típica prescripción de un médico es agoste natación o agoste bicicleta a ver que no está mal pero que no es lo específico para nuestra rodilla para nuestra rodilla es la serie de cuatro ¿vale? vale que no significa que perfecto que haga bicis y perfecto pero claro también tienes que hacer trabajar lo demás porque la vas a sujetar súper bien por delante y por detrás pero a lo mejor los laterales no y se te va de lateral claro pero eso te preguntaba si había que compensar ese hecho de que fortalezas a lo mejor la parte de aductores más que la parte del músculo de abajo o no está bueno bici que no está más más lo claro como me lo estás preguntando tú por él por él y él no trabaja con nosotros en clase que yo en clase lo trabajo todo semanalmente él tendría que compensar si me lo preguntaras tú como nosotros compensamos trabajando todos todas las semanas no haría falta pero él sí vale porque no lo trabaja vale 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 te digo por la señal voy a hacer ejercicio estar desarrollando unas partes en concreto y yo no sé si podría no ser perjudicial pero eso a ver te puedes generar asimetrías claro pero las asimetrías natación físico conceptos amplios no sé exactamente qué grupo de músculos trabajas y ese para que en un caso de este particular pues oye no que te vaya a perjudicar pero tampoco sí pero que no no es el mejor a ver una asimetría se genera sobre todo cuando lo que se practican son deportes asimétricos como el tenis que siempre golpeas con la derecha entonces claro al final solo trabaja un hemicuerpo el otro no trabaja entonces es lo que te digo que como nosotros en clase no trabajamos así ese problema no lo vamos a tener pero él sí que es verdad que va a tener más tono en la cadena inferior que la cadena superior el tren superior si no lo trabaja pues va a estar más débil sí, sí que no se está matando ¿no? no va a generar asimetría si es lo que te digo que como mucho en 15 repeticiones son 10 minutos 5 de una pierna y 5 de otra y acordaros de por qué os digo que le veis el talón y por qué soy tan cansina porque estamos trabajando el peroneo lateral de la pierna contraria ¿vale? que tiene su explicación el que se levante el talón ¿vale? vale perfecto vale este de los la serie de 4 está puesto en la web aparte solo no en clase completa para que no se no, no te preocupes que lo voy a subir lo voy a subir ¿vale? es que yo te digo porque yo siempre hago tus clases completas ya, ya por eso para que tengas el trozo yo te lo subo en un trozo y alguna cosa más aparte de que os manden las fotos de las de las cremas os pongo el trozo de clase y bueno si no cualquier cosa me decís por whatsapp ¿vale? ¿vale? ¡Gracias!